¡Y con sentimiento! ¡Los feos! Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sientas Me urge que me ames Yo mi bota en luz traeré Y mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Oh, sí, sí te vi, sí te vi, sí te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo Dime qué, dime qué, dime qué Tú me estás sintiendo Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sientas Me urge que me ames Yo mi bota en luz traeré Y mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Oh, sí, sí te vi, sí te vi, sí te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo Dime qué, dime qué, dime qué Tú me estás sintiendo Oh, sí, sí te vi, yo te vi